Empezamos a trabajar con una cooperativa, que es la 9 de julio 3, que está realizando las tareas de colocación de las baldosas. Empezamos prácticamente el viernes de la semana pasada, y vamos avanzando con un buen tiempo. Sabemos que son tareas del aire libre y también depende de un poco de la cuestión climática, pero venimos trabajando muy bien. En la primera etapa, que son con los fondos que contamos a través del programa de horas menores, pudimos comprar la totalidad de las baldosas, parte del material para colocarla, y la mano de obra para colocar mil metros cuadrados, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Esta primera etapa cuánto tiempo va a llevar? Bueno, nosotros diremos que sea en el menor tiempo posible, pero también, como te decía vos, dependía un poco de la cuestión climática. Además, los trabajadores, nosotros queremos que las cosas salgan de la mejor manera posible, tenemos también la conducción técnica dentro del mismo proyecto, así que nosotros queremos que podemos avanzar en forma rápida, no quiero decir alguna fecha concreta, porque puede variar de acuerdo, como te vuelvo a repetir, al estado del clima, pero por lo que se ve hoy, digamos, hasta el día de la fecha, vemos que avanza en forma rápida. La primera etapa sería alrededor, digamos, de la senda que da sobre el monumento a Sarmiento, la vereda sobre calle Rivadavia, y las distintas diagonales que dan la calle Rivadavia. Así que bueno, creemos que con eso aproximadamente vamos a cubrir los mil metros cuadrados. La totalidad de las baldosas en este momento no está sobre la plaza, lo que se ve es solo una parte, ¿no? Claro, exactamente, porque si no nosotros teníamos que hacer, dado que el proveedor vende este producto a muchos lugares de la zona y viene periódicamente, había dos alternativas. Una, llevarla al obrador o en algún otro lugar donde pudiéramos dejar la baldosa y después ir trasladándola de a poco. O a medida que se vayan colocando, que vayan trayendo las baldosas, más o menos que coincidan los tiempos, ¿para qué? Para dejarla directamente sobre la plaza, donde no molestan, digamos, donde no ocupan espacio que entorpezca la circulación, donde un lugar central donde tiene vigilancia y sobre todo la mirada de la sociedad que está pendiente desde la terminación de la plaza. Ahora, esto se hace a través de una cooperativa, me decías, ¿no? Sí, sí, a través de la municipalidad que subcontrata una cooperativa que va a realizar las tareas de la colocación de la baldosa. Se va a instalar primero todas las baldosas, después, ¿hay algún proyecto aparte sobre lo que tiene que ver con los alrededores del monumento central de la bandera? Sí, bueno, hay dos cuestiones que hay que resolver, digamos, que están bastante resueltas, seguramente en algún momento también las distintas organizaciones sociales, derechos humanos, van a acercarse al municipio. Una es la restitución de lo que en su momento fue el escenario, y el otro también ver la forma de poder establecer un recordatorio a todos los compañeros detenidos desaparecidos que hoy estaban concentrados en una placa. La idea es trabajar sobre un modelo distinto que tenga que ver con la superficie de la plaza. Pero, bueno, lo estamos trabajando con Paola Banera, que es la Secretaria de Ordenamiento Territorial, con la arquitecta. La idea es, una vez que nos acerquemos a la fecha del 24 de marzo, discutirlo con los vecinos, con las organizaciones, para ver qué le parece la medida que está tomando la municipalidad, dónde ubicar los lugares, dónde se van a hacer los recordatorios de no sólo lo que tiene que ver con los derechos humanos, sino también con la lucha sindical de Villa Constitución, y con la lucha también que tuvo muchas veces en defensa de la democracia. Ahora, hablaba recién del escenario que estaba en la plaza. ¿Fue un tema controversial cuando se vio que en el primer proyecto no iba a estar? Ustedes tomaron la decisión de restituirlo. ¿Tienen pensado ya el lugar donde va a estar ubicado? Sí, se está trabajando con el tema. Yo ese tema, un poquito como la parte de planeamiento, la trabaja directamente la arquitecta Bagnera. Un poco yo, ella, tendrían que hablar con ella, en una posterior nota consultarla. Pero sí, sí, obviamente, nosotros a partir de los, de alguna manera, no quiero decir los reclamos, pero sí de las manifestaciones de los distintos actores sociales, políticos y derechos humanos de la ciudad, que había una necesidad de recuperar esos lugares, sobre todo, digamos, porque el recordatorio de los compañeros detenidos desaparecidos, eso iba a ser, se tiene que hacer sí o sí y después se determinará la forma. El otro tema que había que decidir era el tema del escenario, que hay una propuesta y que se está discutiendo. ¿Va a ser móvil o va a ser fijo el escenario? No, no, fijo, fijo. Fijo porque tiene que tener, entre otras cosas, acceso a personas con discapacidad, digamos, ¿no? No podemos hacer un escenario que sea restrictivo a personas con discapacidad. Gracias. 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 Gracias.